Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el reporte de las noticias. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó con 21 votos a favor la resolución de nombramiento de una comisión de alto nivel para Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó al cumplimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de negociación. Algunos de los resultados fueron extraordinarios y positivos en el contexto de los diálogos regionales en la región en este tiempo, como sea la liberación de centenares de presos políticos e importantes acuerdos políticos que lamentablemente no fueron cumplidos. Ángel Rosadilla, delegado de la OEA como testigo y acompañante de la mesa de negociación en Nicaragua, dijo que una delegación del gobierno de Ortega se reunió con la Secretaría General de la OEA este domingo 25 de agosto. Rosadilla desestimó la posibilidad de una reforma electoral unilateral de parte del régimen Ortega Murillo. La Secretaría General de la OEA dará respuesta a la nota del 28 de julio en los próximos días, tomando especial consideración de los elementos pendientes de la agenda consensuada oportunamente en la mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica. El delegado de Nicaragua dejó entrever que el régimen Ortega Murillo no recibiría a la Comisión Diplomática de Alto Nivel. Nicaragua no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no hemos solicitado. Finalmente se aprobó la resolución de nombramiento de la comisión y se espera que los nombres faltantes de los integrantes estén a finales de esta semana. En la sesión también se aprobó exigir el acceso inmediato y sin obstáculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ese país. El régimen Ortega Murillo rechaza que el ejército nicaragüense haya incursionado en su elotico, mientras que el gobierno de Costa Rica asegura que efectivos militares nicaragüenses ingresaron al país y mataron a un nicaragüense, protestando enérgicamente contra estas acciones. Según la Cancillería de Nicaragua, las aseveraciones de Costa Rica son infundadas, pues la muerte de un nicaragüense en suelo costarricense estuvo relacionada a un delito común. Además, el régimen Ortega Murillo asegura que las acusaciones de Costa Rica pretenden encubrir la muerte de otro nicaragüense a manos de la Fuerza Pública TICA el 12 de agosto pasado. La Cancillería de Costa Rica, sin embargo, sostiene que sí hubo incursión del ejército nicaragüense en el suceso acontecido el pasado lunes y elevó su más enérgica y rotunda protesta ante el hecho. Medios locales costarricenses grabaron declaraciones de testigos de la zona que aseguran vieron a militares nicaragüenses ingresar a su elotico. Familiares de presos políticos y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandaron la liberación de las personas que participaron en las protestas y que continúan encarceladas por el régimen Ortega Murillo. Denunciaron además tratos inhumanos a los presos políticos cuyos nombres aparecen en la lista conciliada para su liberación. El régimen Ortega Murillo incumplió este acuerdo alcanzado en la mesa de negociación, pues no liberó a la totalidad de presos políticos. Actualmente hay 134 reos de conciencia, asegura la Unidad Nacional Azul y Blanco. El tema de los presos políticos, el tema prioritario en la agenda de la Alianza Cívica por la Justicia de la Democracia, lo va a seguir siendo siempre. La madre del reo político Francisco Hernández, quien fue baleado este lunes por la policía en medio de un arresto por una denuncia de violencia contra su pareja, pidió información del estado de su hijo. La policía hoy no me ha dado información de cómo sigue, que a dónde está, que a dónde lo llevaron, porque no me dicen si está vivo o está muerto. La Asociación de Familiares de Presos Políticos anunció una serie de acciones que llevarán a cabo en los próximos días para exigir la liberación de los manifestantes encarcelados. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, recibió este martes un reconocimiento de la Academia de Ciencias de Nicaragua. A la doctora Núñez le fue entregada la medalla décimo aniversario por parte de la Academia de Ciencias de Nicaragua, por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La academia entregó la misma distinción al académico Carlos Tunerman, al costarricense Pedro León Asofeifa, al poeta Ernesto Cardenal y al padre José Hidiaques, rector de la Universidad Centroamericana. En nuestro sitio web le recomendamos leer el artículo La Economía, una tortuga con los ojos cerrados, de nuestro colega Iván Olivares. El régimen Ortega Murillo logró un superávit restringiendo la inversión pública, lo que tendrá efectos directos en la recesión en los municipios y en todo el país. Conozca más del tema ingresando en confidencial.com.ni. Este es el reporte de las noticias, gracias por haberme acompañado, nos vemos pronto.